Con tarjeta más, participa en el sorteo de 250 tarjetas de obsequio, de 100 dólares cada una. Set de ollas de inducción 7 piezas, a 29,90. Licuador a 1.5 litros con vaso de vidrio, a 19,99. Olla arrocera 1.5 litros, a 19,99. Encuentra nuestras ofertas a nivel nacional. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es. TIA, calidad, variedad y economía. Nutritía, programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Hola, 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 hola. Aquí estoy con mi cafecito. Como siempre, bienvenidos al programa de hoy. Un programa importante porque quiero aprovechar para aclarar varios conceptos, varios tratamientos, prescripciones que se han hecho toda la vida, desde hace más de 70 años, está esta forma de la ciencia entender cómo hacer que las personas sean todas delgadas o que no existan personas en cuerpos grandes. Voy a usar la palabra gorda, no como una connotación negativa, sino como un adjetivo calificativo, que es lo que debería de ser, como alto, bajo, gordo, flaco. Y cómo hacer que las personas gordas adelgacen y ese adelgazamiento se mantenga permanente en el tiempo. Lo que hemos visto con el pasar de los años es que este tipo de perspectiva ha hecho mucho, mucho daño. Bueno, veamos a día de hoy qué es lo que está pasando. Las personas de cuerpos más grandes son las que más caen en toda la amplia variedad de ofertas, de productos y de servicios para la pérdida de peso. No solamente entran aquí algunas cosas que ya las hemos conversado, fajas, pastillas, gotas, masajes, yesos, pues dietas de diferentes tipos, con diferentes nombres, diferentes restricciones, liposucciones, varias. Yo tengo una paciente que tiene, pues la semana pasada he conversado con ella y me decía, llevo ya siete liposucciones y no consigo el cuerpo que quiero tener. A ver, cirugías bariátricas que ahora se venden pues como canguil. Muchas veces hay personas que no se hacen ni siquiera una cirugía bariátrica, sino que se hacen, ya se están haciendo dos, tres cirugías bariátricas. Hay cirugías bariátricas que se hacen desde la adolescencia, sin informar de los grandísimos riesgos a la salud que genera. Entonces, cuando ponemos todas estas cosas en la mesa, nos planteamos a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo está cayendo en este tipo de negocios? Si al final está afectando mucho más a su salud. Es quizás la narrativa que hemos usado toda la vida de que los cuerpos grandes son siempre cuerpos defectuosos y son siempre cuerpos enfermos. Pues para esto viene una explicación importante que lo voy a explicar hoy día, aprovechando que es el Día Mundial contra la Agorotofobia. Tengo que explicar también que yo tengo el privilegio de habitar un cuerpo delgado, entre comillas, porque este cuerpo yo no he atravesado la discriminación masiva y sistémica que atraviesan cuerpos grandes. Y probablemente voy a omitir muchas realidades de las cuales yo no las vivo. Pero de lo que yo he escuchado, de los libros que me he comido, de tantos activistas a los cuales continuamente escucho y me estoy continuamente actualizando, entre ellas les recomiendo el libro Diez gritos contra la agorotofobia de Magda Piñeiro, que lo voy a poner por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la agorotofobia es la discriminación, y hicimos, me parece, un programa hace una semana atrás sobre este tema. Es la discriminación sistémica a las personas de cuerpos más grandes. Esa discriminación no estamos hablando solamente de, pues, insultos, porque a veces uno pensaría que eso es lo único que hace daño, el insulto. No. Por supuesto que hace mucho daño comentar sobre el cuerpo de una persona, insultarlo, por supuesto, pero hay un tiempo que con personas de cuerpos más delgados. ¿Por qué razón? Porque en las personas de cuerpos grandes a veces el diagnóstico y el tratamiento es muy prejuicioso. Y lo que se dice es al paciente, toma, baja de peso y se te soluciona el problema. Cuando sabemos que primero bajar de peso no es un tratamiento basado en evidencia, porque muchas personas bajo ese paradigma van a hacer las pastillas, ta, 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 o dietas de restricción, dietas hipocalóricas, etc. Y la realidad es que al final dar esa recomendación genera mucho daño. No es fácil modificar el cuerpo porque el control no está, nuestro cuerpo no está 100% bajo nuestro control. De hecho, por eso muchas veces se vuelve a regresar, se vuelve a regresar, se vuelve a regresar y en muchos casos se sube más que lo que se pensaba antes. Y se deja de dar el tratamiento adecuado en comparación a otro paciente que venga con la misma condición, pero que habite un cuerpo más delgado. Esto retrasa no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento de los pacientes. Hay pacientes que han tenido cáncer que no han sido diagnosticados a tiempo porque el médico les decía bajo una baja calidad de atención que el dolor que sentían era por su peso y que si bajara de peso entonces se les fuera el dolor. Claro, después de años de ver que no se te va el dolor, que no se te va el dolor, las personas cuando ya se enteran es cuando están gravemente afectadas por su salud. Hay mucha gordofobia o estigma de peso en sitios de deportes. Hay deportes a los cuales no permiten que personas de cuerpos más grandes estén. Ballet, por ejemplo. Y esto es una gordofobia en niños porque solamente se aceptan cuerpos delgados para este tipo de deportes y si una persona de cuerpo más grande va a un gimnasio, va a un sitio de entrenamiento, pues el cuchicheo, el jijiji, el jajaja, la risa, la foto, encontrar hasta larch, hasta xl. Pero no hay una real inclusión para una diversidad de cuerpos floreadas que quizás no son las de más a la moda, las que todos quisiéramos vestir. Hay un estigma que se da también a nivel afectivo, a nivel de las relaciones amorosas. Para un trabajo es más posible que tomen a la persona de cuerpo más delgado por los prejuicios que se tienen en la sociedad. Todo esto es importante que valoremos, que son prejuicios. O sea, son creencias que hemos internalizado, que hemos perpetuado en el tiempo y que lo hemos pasado generación tras generación de que las personas gordas son menos productivas, las personas gordas son más... Por supuesto que viene atado a estas realidades de vida que se viven detrás de un cuerpo más grande. Les voy a hacer... ¡Wow! Es cierto, por supuesto que es cierto que las asociaciones con las enfermedades y los cuerpos grandes usualmente solo toman en cuenta el peso de la persona. No toman en cuenta la parte social que son las otras determinantes y el estigma de peso que atraviesan toda la vida, todos los días, las ganancias y subidas de peso continuas porque las personas viven a dieta y pues la baja autoestima por cómo te hace sentir la sociedad en un cuerpo que no es normativo y no es adaptado. Y la realidad es que es lo mismo que pasaba en estudios donde antes comparaban o decían que las personas negras, las personas de piel oscura, tenían mayor asociación con enfermedades. Una ciencia con sesgo solamente se enfoca en el color de la piel. Fue avanzando el tiempo, los científicos fueron cuestionando sus propios sesgos y se dieron cuenta que esta asociación de las personas negras con enfermedades, incluso con el tema del COVID, las personas negras desarrollan formas más crónicas de COVID, se dieron cuenta que no tenía que ver tanto con su color de piel, sino con las vivencias de las personas que habitan un cuerpo de piel oscura. Las personas negras tienen menos empleo. Los empleos de personas negras suelen ser de los menos remunerados. Ya sabemos que hay mucha discriminación, creo que quizás un poco más fuerte en otros países, en Estados Unidos, pero mucha discriminación en términos de veo una persona de piel oscura corriendo a la cárcel, te vas a la cárcel. De hecho, hay una broma que no la quiero ni decir que es súper racista, bueno, ya ustedes ya, es muy conocido, de que una persona de piel oscura corriendo se asume que es, que pues, ¿no? Y una persona blanca corriendo es atleta. Entonces, sí, o sea, hay mucha discriminación detrás de ciertas personas que no solamente los negros, también los asiáticos, también las personas gordas, también las personas de bajos recursos económicos, también las personas discapacitadas, o sea, hay mucho prejuicio, por eso nuestra sociedad necesita ser más empática, necesita cambiar, necesita poder dar un trato justo y respetuoso a todas las personas, saber que todas las personas no vivimos todas las realidades iguales, que por supuesto las personas de cuerpos más grandes darían todo. De hecho, hay muchos estudios que analizan o les han preguntado a las personas si preferirían perder algo de su salud con la condición de poder evitar un cuerpo más delgado y el porcentaje positivo y afirmativo de esa pregunta es altísima. ¿Por qué razón? Porque nuestra sociedad trata mal a las personas de cuerpos más grandes y eso realmente hace mucho daño, hace tanto daño que puede matar a las personas, de hecho muchas personas, por recibir estos diagnósticos tardíos, por evitar ir a consultas médicas porque saben que hay un trato diferente, discriminatorio, que les van a decir siempre usted baje de peso, baje de peso, baje de peso, es la misma narrativa, siempre, siempre, siempre que se regresa, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, las personas, por supuesto, la salud de las personas puede ser peor, pero no tiene que ser un problema contra los cuerpos, tiene que ser un problema donde denunciemos esta discriminación sistémica, este factor social tan importante sobre lo cual todas las personas podemos tomar y hacer un punto a favor. Yo estoy haciendo aquí desde mi trinchera aclarando muchos mitos y quería, aprovechando que vi un video en la mañana muy estigmatizante sobre los tratamientos para que al fin toda la sociedad pueda ser delgada, les voy a explicar por qué estas cosas aquí no sirven y no han servido y no van a servir tampoco. ¿Por qué razón hay personas que, no, no hay personas, o sea, todas las personas que hacen algún tipo de restricción, bajan de peso inicialmente pero no la pueden mantener en el tiempo? Una de las razones es porque hay una diversidad corporal, la diversidad corporal ha existido toda la vida, existe a día de hoy y va a existir siempre, así todos comamos igualito, así Elías coma lo mismo que yo, Yorata coma lo mismo que yo, mi esposa coma lo mismo que yo, mi hijo coma lo mismo que yo, mi hermana coma lo mismo, igual vamos a tener cuerpos diferentes porque esa es parte de la humanidad, como hay alturas distintas, como hay color de piel distinto y como hay color de ojos diferentes y eso es normal. Los cuerpos se van a tratar de resistir a vivir bajo una privación de comida y no estamos hablando de privaciones extremas, estamos hablando de una alimentación donde te quedes con reglas alimentarias, donde tengas muchas prohibiciones mentales y donde estés comiendo por debajo de la saciedad, donde estés comiendo una cantidad que alguien más te ha impuesto y no estás escuchando tus sensaciones corporales y eso es lo importante de una alimentación que pueda ser más consciente y más conectada contigo mismo. Si tú comes en función de tu saciedad puedes estar tranquilo que estás comiendo lo que tu cuerpo necesita. Si tú comes por debajo de la saciedad estás comiendo menos de lo que tu cuerpo necesita porque la saciedad es como la sed. La saciedad es la forma a través de la cual nuestro cuerpo nos dice gracias me has dado todo lo que he necesitado en este momento muchas gracias. La sed lo mismo cuando tú tomas agua hay una saciedad de agua también o de hidratación estás satisfecho paras pero si tienes full sed y tomas una gotita de agua y ahí lo dejas ¿cómo te vas a quedar? Te vas a quedar con sed y la sed acumulada en las horas va a representar una sed mucho creo o sea regulando externamente esa sensación de saciedad cuando la sensación de saciedad es algo que viene de dentro no es algo que uno lo cree sino que es algo que uno lo siente esas reglas alimentarias hacen que las personas ¿por qué tengo tracones? ¿qué tengo que restringir? ¿qué más tengo que sacar? ¿será necesario que estos tratamientos de pérdida de peso se los haga desde más pronto en la vida? Los atornos alimentarios van a ver de hecho ese es uno de los grandes problemas y las verdaderas epidemias del día de hoy informó ¿qué es esto? no entiendo mi hija tiene anorexia no quiere comer tiene 13 años ¿dónde encuentro información? porque por supuesto nadie habla de estas cosas solamente su alimentación está generando una mala relación afecta mucho a mujeres a niñas todavía en la ciencia es necesario que también se evalúen a los hombres sabemos que la presión es mucho mayor de las redes sociales y si bien hacia las mujeres es todo así estar más delgada y flaquita hacia los hombres es más el tema de estar fit ¿verdad? fit rayado con cuadritos con el six pack y claro el que no está así se siente que qué sé yo que no es tan cool que no es tan chévere justo la semana pasada salió un video donde no sé si digo bien el nombre Channing Tatum un actor que hizo o sea hizo una película donde él salía casi que descamisado toda la película súper rayado él hablaba en una entrevista y decía que una de las razones por las cuales él no quería hacer una secuela de esa película es porque él tuvo que matarse de hambre para poder tener ese cuerpo y entonces como él siempre se lo ha visto como medio fit y todo la chica le decía la entrevistadora le decía pero si tú o sea claro eres súper atlético entonces él le decía pero ese cuerpo a ese nivel no es normal con las cosas que uno naturalmente haría o sea con el tipo de entrenamiento que yo hago y esto que pues claro dedica parte de su vida importante tiene acceso tiene el privilegio tiene el tiempo tiene el dinero para poder hacer puedes no puedes él decía no puedes eso no es un cuerpo natural el cuerpo que yo tenía en esa película no es un cuerpo natural pero claro uno ve la película y entonces los hombres que se comparan con ese tipo de cuerpos luego hay cierta presión de que con ese cuerpo vas a tener más amor más éxito te van a prestar más atención y por supuesto nuestra sociedad tiene tanto estigma que trata diferente y trata mejor cuando tu cuerpo se acerca más a ese molde o a ese canon de cuerpo entre comillas ideal así que la verdadera epidemia es el estigma de peso es el sesgo de peso y es la gordofobia todas las personas podemos hacer algo al respecto en nuestra pequeña trinchera y una de las cosas que podemos empezar a hacer es dejar de utilizar la palabra gordo como insulto yo lo he utilizado hoy día de una forma muy neutral pero por supuesto que no es lo mismo decir eres un gordo de mierda o sea si utilizamos esa expresión es con una connotación negativa es con una forma de insultar y no debería porque ser la corporalidad de alguien un insulto jamás jamás lo mismo aplica para las otras palabras ¿no? negro persona con discapacidad asiático chino bueno hay de todo un poco pero bueno por ahí va la cosa podemos hablar si profesionales de la salud están viendo este programa podemos hablar de salud más integral no una salud enfocada en el peso centrada en el peso peso centrista enfocada en modificación corporal composición corporal no salud enfocada en los determinantes que realmente sabemos que las personas pueden tener acceso a aunque sabemos que también claro cada vida tiene diferentes posibilidades y realidades pero podemos hablar del descanso podemos hablar de conductas y de comportamientos porque los comportamientos si se pueden modificar los cuerpos no siempre se pueden modificar lente ahí es que las personas empiezan a hacer de todo así que el peso realmente es un factor en el largo plazo poco o nada modificable para una persona por eso es mejor enfocarte en los comportamientos y en las conductas ¿cómo está tu descanso? ¿cómo está tu alimentación? una alimentación que sea nutritiva sin obsesiones sin obsesiones es decir plantear una relación sana con la alimentación donde permitas el disfrute y el placer también y pues también revisar tu ingesta de agua tu gestión emocional que es tan importante voy a ver cómo hago un programa en conjunto con la tía Pili porque la gestión emocional es una cosa que está completa y absolutamente atada a la nutrición y a la conducta alimentaria o sea cómo nosotros comemos les ha pasado que en algún momento están súper estresados y es como que ¿sabes qué? necesito desfogar este estrés quiero comer tal cosa la comida emocional es natural o sea es fisiológica de hecho por eso es una de las herramientas que más rápido a una persona como que le ayuda a transitar con esa emoción y no es un problema per se se puede convertir en un problema cuando es la única forma a través de la cual una persona sabe transitar las emociones si no sé hacer nada más que solamente acudir a la comida pero ahí puedo trabajar en otras herramientas más lectura cosas auditivas como música salir a caminar entrenar algo que me guste y que sea placentero salir a tomarme un cafecito salir a conversar con una amiga con mi pareja salir solo no sé si alguien aquí ha tenido la costumbre en algún momento de ir solo a nuestro favor como una herramienta más para poder copar con estas emociones a la pareja no tienes pareja tienes hijos no tienes hijos todas las personas hasta los niños por supuesto los niños también atravesan emociones fuertes y en Ecuador bueno en el mundo estamos atravesando ahorita momentos muy duros con el tema de la guerra que por supuesto afecta emocionalmente a uno viendo estas imágenes tan terribles tan tremendas de personas perdiendo la vida parte de la vida del ser humano y es importante que podamos atender nuestra salud mental también les agradezco muchísimo por conectarse al programa de hoy pueden seguirme a través de las redes sociales voy a estar compartiendo información compartí ayer un video que se hizo un poco viral si es que les interesa sobre la cirugía bariátrica y el costo en el largo plazo que lo pueden chequear y bueno muchas gracias por conectarse si es que quieren saber más información sobre este tema de estigma de peso y gordofobia les rega miércoles que tengan un lindo fin de semana teo de 250 tarjetas de obsequio de 100 dólares cada una detergente deja 1.2 kilogramos a 2.99 gratis cloro magic de cada uno a 1.99 encuentra nuestras ofertas anísimas